Todo esto, incluyendo cosas dentro de mi mochila, fueron compradas en Ikea. Todo esto lo compré en la tienda de todo por un euro. Y esta semana se acaban los tres meses de contrato de esta vivienda. Pero el contrato es por tres meses, así que en cuanto llegues, empieza a buscar un nuevo lugar. Es hora de mudarse. Bienvenidos al nuevo departamento. Hay algo de eco, pero porque está completamente vacío. En cuanto entran, van a ver una pared blanca y para allá está el pasillo. Tenemos luz en el pasillo. ¡Wow! ¡Qué europeo! La primer puerta a la derecha es la cocina. Tenemos un horno, a diferencia del departamento anterior. Tenemos una heladera gigante, a diferencia del departamento anterior. Y todo lo que ven acá esparcido son las cosas que vieron en la bolsa al principio. Son cosas que compré en Ikea porque literalmente no hay nada acá. Al salir de la cocina, la siguiente puerta está sobre la izquierda. Esta es la habitación principal. De nuevo, como el lugar está completamente pelado, todo lo que vean acá es nuestro. La cama, el colchón, las sábanas, la almohada, la cosa esta que es impresionantemente caliente. A pesar de ser tan finita, nunca voy a entender la física detrás de esto. Sí, también están todavía todos los cartones acá de la caja donde venía la cama. ¿Por qué? Porque en Alemania es muy importante la separación de residuos. Hay solamente un día y un día a la semana que se pueden sacar cada tipo de residuos. La basura común se saca un día. Los cartones y papeles se sacan otro día. Y los envases plásticos se sacan otro día. Continuamos, del lado de enfrente está el baño. No hay mucha magia. Está el inodoro, acá para lavarse las manos. Una bañadera, la ducha, un espejo. Hola. Y esta cosa de acá. Las toallas también son nuestras porque tampoco había toallas. Esta cosa que parece un armario, pero en realidad es donde está la caldera con el medidor de gas. Así que de armario no tiene nada. Bueno, sí, es un armario, pero para la caldera. Bueno, salgamos del baño y vamos a llegar a la sala principal. Acá es donde va a haber una mesa, donde vamos a poder poner un sillón, la tele, no sé, cosas, bibliotecas, muchas cosas. Es muy grande este lugar. La visita es espectacular. Ustedes no la ven porque tengo el ISO de la cámara por el cielo para que puedan ver bien este lugar. Y luego allá está la última habitación. Esta va a ser la oficina. Opa, 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 opa. ¿Qué es esto? ¿Es acaso el nacimiento de una terminal de streaming? Así es. No tengo una luz todavía. Bueno, estoy usando esta lámpara de escritorio que compré para trabajar. O sea, este es mi área de trabajo. La idea es que acá tengamos otro escritorio para Alex. Por ahora lo que estoy haciendo es usar este espacio para dejar nuestras cosas. Porque, de nuevo, no hay nada. Tenemos que comprar todos los muebles. Así que usé los cartones de las cajas donde venían al escritorio, la silla, la cama, etc. Para armar estas pequeñas bases. Tenemos cosas, tecnología por acá, mis cartas por acá, mis mazos por acá, juegos están acá, libros. Esto, obviamente, que cuando tengamos los muebles va a desaparecer. Va a quedar todo mucho más organizadito. Pero volviendo al string, si quiero llevar Ingeniero Responde a Twitch. Ya está el canal, pueden ir a seguirlo. Pero va a arrancar recién en octubre. Sería mi intención. Pero, de nuevo, luz. Necesito luz. Y, por último, está esta puerta misteriosa. Que, de misteriosa, no tiene nada. Lleva a la habitación. Así que, cada día, cuando me levanto, salgo de la cama. Tuki, 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 cruzo la puerta y puedo ir directamente a trabajar. Sea en mi trabajo regular del programador. O sea, mi stream, mis videos, etc. Todo va a nacer desde este punto que está en construcción. En resumen, este departamento tiene casi el doble del tamaño del anterior. Y, es bastante más barato. ¿Pero por qué? ¿Por qué está vacío? El otro venía amoblado. Entonces, la desventaja que tiene es que tenemos que equiparlo completamente nosotros. Si quieren ayudarme a equiparlo, hay una forma muy sencilla de hacerlo. Y es viendo este otro video. Y, luego, viendo muchos más videos que haya subido. Por favor, tengo mucho que amoblar. Gracias.